qué tal mandar el código libre bienvenidos a otro vídeo programa hoy día quiero compartir con ustedes un lo que vendría a ser un paquete de python bastante interesante el bar api no es un paquete de python este es el comando pipe install bar api gracias a esto vamos a poder clonar a bar o mejor dicho poder trabajar con bar en colab y en otros instancias o mejor dicho otros entornos como telegram o también podríamos incluso hacer nuestro propio url digamos momentáneo o temporal con túneles como herramientas que nos hacen hacer túneles como como se llamaba negro si no me equivoco que se llama hay muchas otras herramientas no también podemos al radio no incluso podemos a nuestra página web y conectarlo con con bar para tener a bar nuestra página web por ahora no le va muy bien con el español acá tenemos un vídeo como como se instala yo también les voy a decir como como es que se recorre se ejecuta entonces tenemos el google bar que te devuelve una respuesta a través de la api no lo que necesitamos es un token de seguro guión 1p csid esto lo vamos a obtener mediante la interfaz digamos d de usuario ya no de usuario sino de dep de desarrollador tendríamos que inspeccionar la página hay varias formas de poder obtener este token aunque en realidad es un pseudo lo que como dice por acá es un es una clave no no es una clave en sí sino es una clave por conveniencia no es una clave a proporcionada oficialmente no hay acá tenemos todos los comandos no para encerrar para api para poner repositorio nos da un colap y no acá no nos da varios códigos no que se pueden ir probando en este caso están chino le va bien con el chino en inglés no tenemos detrás de un proxy en este caso podemos usar un proxy también tenemos más como que hace búsquedas no como un buscador en sí y el hecho que tiene acceso a internet pero esto sería ya como si fuese una especie de agente no gasto usando un agente como ven también se puede convertir en un agente no pero eso sería un trabajo aparte pero acá es común que usa un agente no es como una especie de búsqueda profunda que hace no acá se pone la api que bueno dicho esto vamos a pasar al colap aquí tenemos el colap lo voy a convertir lo primero que hacemos es instalar bar api en este caso estamos en colap usamos el comando pip pero con el signo de exclamación no luego vamos a importar tu toque aquí va tu toque no en este caso le estoy preguntando qué es la micro revolución del filósofo wattari el filósofo francés wattari todo lo que tenemos que hacer estamos aquí en bar simplemente podemos ir a inspeccionar entramos y nos vamos a application acá vamos a entrar acá y acá podemos entrar a application no entonces la otra forma de entrar de frente es con f12 esperamos y ahí nos manda de frente application no debemos entrar a f12 cookies y vamos a buscar el secure 1 ps id que vendría a ser este de aquí no entonces esto lo vamos a presionar le vamos a dar clic y aquí abajo aparecerá el toque entonces lo copian y lo cierran eso y después de haber copiado ya saben el 1 ps id de todas maneras aquí lo tenemos en el repositorio saca al secure guión 1 ps id ya que tenemos el vídeo de cómo se hace no entonces volvemos aquí aquí se pega le van a van a dar play y les va a dar la respuesta no cae igual en este caso estamos hablando de hacking e inteligencia artificial en este caso ya es el tema de la búsqueda como ya les dije hace rato acá viene lo bueno el bot de telegram lo primero que hacemos vamos a instalar telebot luego vamos a importar telebot importamos para api no importamos os y esto es un bot simple de telegram que simplemente responde no siempre en inglés como hacen una pequeña respuesta en español al comenzar con el estar no con el comando estar y bueno acá también guarda conversas no solamente responde preguntas no puede traducir ciertas cosas al español pero no le va muy bien con el español casi ni saber así que mejor es hablar en inglés y traducirlo no pues esto lo vamos a cerrar acá también vamos a opcionar una gradio interface instalamos gradio no vamos a importar gradio también importamos bar importamos os no tenemos el bar a pique y lo pegamos bueno lo demás necesitamos api ahora tenemos un título acá puede reemplazar por los títulos algunos aunque es barchar barchar botes es lo que es no hay errores de art no en este caso esto lo pueden cambiar por lo que deseen no por su nombre por su trabajo como quieran ponerle y bueno aquí tenemos el tema de lo pues de esto todavía no lo he probado así que lo dejo como opcional incluso que me falta agregar un poco de código para que me dé una interfaz público y al mismo tiempo haga de boca automático no para evitar errores o que más bien muestros errores y saber qué es lo que está pasando no entonces dicho esto yo estoy aquí ejecutando ya la el que le eran entonces por ejemplo aquí como ven le pedí un poema de de your software e inspirado en 1984 ellos orwell y bueno desde ayer hemos estado chateando un poco no es acá le pedí que trajeron las cosas del adn y el rn le dio un link y bueno y analizó no y acá si te hablo un poco español y dice el artículo continúa discutiendo las funciones del adn y el rn no acá te dice que el adn y rn son ambos ácidos nucleicos pero tiene algunas diferencias claves no el de adn es una molécula de doble cadena mientras el rn es una cadena simple esas cosillas no claro acá le dije que trabajara eso no porque es lo primero que que me mencionó que me mencionó entonces eso viene de un link yo le dedica que analizará no es el link y que me genera una especie de resumen que me diga de qué vale el texto no no acá me dijo puedes hablar español y acá me responden español me dice si hablo español soy un modelo de lenguaje de google ai entrenado con un conjunto masivo de datos y texto y código puedo generar texto traducir idiomas escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a sus preguntas de manera informativa y completa incluso si son abiertas desafiantes o extrañas no eso me lo dice porque bueno aquí está hablando sus pesadillas porque yo le hice un prom este también acá tenemos lista de proms que se pueden usar y se pueden modificar con el gusto de cada uno entonces le dije actúe como un poeta psycho no porque está un poeta algo loco no entonces aquí tenemos indicaciones asombrosas tenemos varios proms que podemos probar eso no todavía lo voy a revisar después acá seguimos con los poemas bueno ahí le digo no before selecting the next text i want to act like a crazy mystical sketch poet no you will create poem that evoke emotions of distortion madness and creativity entonces ahí comienza digamos ya le hicimos actúe como como se sea con chat gpt no acá me dice cual dicho no hay bar no entonces aquí por ejemplo le pido que me dé ejemplos de string no ya eso ya es otra cosa entonces bajamos aquí lo que quiero pedir ahora es que analice esto aquí le voy a decir podrías analizar ese enlace y darme un pequeño texto poético sobre lo que encontraste en este caso es un este es un enlace de poemas de artín de artud de cómo se llama a este primer este andoni artout así es un poeta surrealista no muy conocido más conocido es dalí todos ellos no pero dalí no era tan poeta en realidad pero será más poeta hacía guiones era bastante loco entonces este era un surrealista de verdad le vamos a dar el link a bar lo copiamos bueno pero primero vamos a copiar esto copiamos esto copiamos esto copiamos vamos a copiar el link copiamos en enlace lo pegamos a ver qué nos dice no a ver si lo pueden analizar por algunos no lo pueden analizar porque como que están en privados bueno ahí ya nos dio excelente vamos a ver copiamos deberíamos traducir ahora también tengo a mónica le puedo decir qué que me traduzca esto traduce el texto por favor entonces ayer no tenemos que usar el traductor el ombligo de los libros un libro de preguntas un libro de gritos un libro de silencio un libro de carne un libro de hueso un libro de sangre un libro de vida un libro de muerte un libro de todo lo que hay en medio un libro es un viaje un viaje hacia lo desconocido un viaje hacia lo mismo un viaje de dolor un viaje de alegría un viaje de todo lo que hay en medio es un viaje que nadie puede hacer por ti un viaje que debes hacer solo pero no estás solo porque el libro está contigo guiándote protegiéndote amándote así que abre el libro y comienza tu viaje un excelente me ha gustado bastante me gusta bastante ciertos textos que genera parte hay que estar probándolo no metiendo ciertas cosillas porque a veces si hace como que muy cliché no entonces vamos a probar otro vamos a ir aquí a mis vamos a cerrar este traductor vamos a probar algo random bueno acá tenemos uno del significado del incienso no pero si me gusta guardar a mi marcador desde hace muchos años sobre diferentes temas de cosas que desde dragon ball desde tiendas de arte bueno es un poco sorprendido también trato organizar mis marcadores con por ejemplo el tema del arte generativo la tecnología separarlos por pero a veces es difícil separar todo y se me hace un caos igual yo soy bastante caótico así que trato de llevar la situación entonces lo que vamos a hacer aquí es cerrar esto por ahora y vamos a copiar la primera parte de aquí a no es vamos a copiar copiamos vamos para acá copiamos esto le damos esto de aquí los inciensos para que analice y que genere algo de poema sobre eso simplemente esperamos listo entonces señalamos esto y vamos acá a nuestra mónica tradúcelo por favor al español el humo del incienso un adorno dulce y calmante un espiral ascendente de humo una oración a los dioses antiguos un símbolo de paz y esperanza el humo se eleva hacia los cielos una ofrenda a los dioses una oración por la buena salud y la fortuna una bendición para todos los que habitan abajo o debajo no el humo gira y baila un ser vivo de belleza un recordatorio de lo divino una conexión con lo sagrado el humo se desvanece pero recuerda el permanece un recordatorio del poder del incienso un símbolo de fe y devoción entonces ya tenemos esto oiga si creo que cerramos esto por ahora yes entonces ha sido todo por hoy manda el código libre les voy a dejar aquí los prompts bueno que a todos están entrando pero voy a dejar los prompts lo voy a dejar la esto de aquí le voy a dejar el colap no voy a tratar de agregarle algo de código pero recuerden que es opcional no igual pueden digamos usar la interfaz que quieran usar su propia página pueden crear su propia página junto a chat gpt o como quieran bueno eso ha sido todo el mandar el código libre cuídense que les vaya bien en todo y cumplan sus sueños siempre cumplan sus sueños saludos 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 Gracias.